chicas cómo están bueno hoy día les voy a mostrar este un vídeo que la verdad me tenía loca loca por poder por probarlo así que este al fin tengo esta famosa es silic esponja no sé cómo le llaman esta de aquí bueno la conseguí en ebay yo pensaba que era más grande pero bueno es da ganas de reventarla porque si da ganas como que te tienta de querer apachurrarlo un montón pero bueno vamos a probar esta y aquí que hay anoche estuve así todo el rato así y bueno hoy día quiero probar esta famosa esponjita que tanto hablan y que eso quiero saber si es que en realidad funciona o solamente es puro cuento nada más así que para esto yo voy a estar utilizando lo normal que utilizo es este este de aquí me preguntaron es del libro es para los poros entonces como a veces tenemos los poros menos abiertos en algunas zonas y no queremos que a la hora que tengamos nuestro maquillaje se note entonces vamos por ahora va bien creo que por la forma que tiene también o sea la textura de que es bien suave hace que bueno por ahora va bien no me quejo ahora vamos a poner lo que es la base voy a aplicar un poco de esta del libro que ya no tengo ya se me está acabando y tengo pena utilizarlo vamos a poner algunos así nada más para qué bueno me alcance saben que yo ando contando todos los días para ir a perú falta todavía 57 días y yo estoy emocionada contando los días para irán para ya estar entero voy a poner también mi otra base que es un poquito más oscura es de mac no estoy aplicando la de redond hoy día solamente tengo tres bases creo y las tres que uso y se me están acabando bueno ahora voy a utilizar esta famosa brocha esponja ok ahora sí está tratando me da miedo me detiene el suspenso vamos a ver bueno creo que hay que pasarle varias veces era le estoy dando le estoy dando todavía chance a ver qué tal a ver como es lisa yo siento que o sea hay partes que ya te las puede aplicar bien ven ahí pero hay algunas zonas como que se ve mucho ok acá este calor me dio o sea la aplica bien pero no es la gran cosa que digamos no es la gran cosa porque en realidad les voy a ser sincera prefiero mil veces mi brocha ya está bien no este no te deja producto acá y todo el producto lo pones en el rostro pero como que más vas a estar batallando o sea yo por ejemplo ahorita como ven ustedes tengo que pasar varias veces para que no se hay partes que para que no se acumule exceso de base aunque tal vez yo habré aplicado mucho pero es lo que a veces yo aplico bueno a veces aplico menos pero como que ahora para que quede bien el acabado tengo que pasarle bien acá no queda tan mal pero en realidad prefiero mil veces mi brocha como que con la brocha luego así en formas redonditas y se me hace más más práctico vamos a acabar aquí ya con la base como pueden ver nomás me demoro en aplicar la base así y lo vamos a jalar también para la parte del cuello luego lo único bueno como dicen este que no que ya no desperdicias mucha base en dejar mucho en este producto porque normalmente cuando utilizamos las brochas siempre se carga bastante en las bases y como que pierdes un poco de base por lo mismo por los pelitos de las brochas que se van a ir acumulando todo no porque cuando tú lavas tu brocha te vas dando cuenta de toda la base que tiene y bueno ahí está después de una hora creo pero como les digo no está tan mal bueno voy a estar aplicando lo que es mi corrector este de NYX que me está gustando y luego les voy a estar vamos a estar probando así en el video productos de NYX que NYX me envió unos productos pero todavía no los he probado porque quiero que ustedes mismos estén conmigo probándolo aunque este ya me adelanté en probarlo porque tenía muchas ganas ya que tengo la piel un poco grasa a veces chicas me piden después les voy a enseñar cositas que podemos hacer voy a aplicar miren ayer Sasha estuvo mordisqueando todo esto y ha hecho que se salga bastante bien tengo que hacerlo así porque ella ha estado jugando con esto mis hijas mayores no son de venir ahora a jugar acá tanto antes si este Stisha venía mucho acá a jugar mi corrector siempre lo aplico un poquito tocando más la nariz para que a la hora de sea más fácil y también este a la misma vez perfiló un poquito mi nariz ya que ya tengo la nariz en este gordita mi esposo ahorita está haciendo este este como se llama una comidita porque queremos ir al zoológico siento que el acabado que deja es húmedo y hay que ponerle ese ya no me siento raro bueno es que por algo estoy utilizando estoy utilizando bastante este corrector porque voy a hacer un maquillaje para no hacer trampa como ven ustedes están viendo ustedes que estoy utilizando solamente este pero como les digo lo deja así como que medio humedecido esta zona y ahora lo voy a quitar un poco lo que es el exceso con esto mismo y voy a poner en otras partecitas me parezco un fantasma dios ahora con la otra parte de lo que es esto como está seco voy a agarrar vamos a ver si agarra el polvo vamos a ver este polvo me preguntaron este polvo de acá puedes utilizar cualquier polvito que sea un poco más claro que tu tono puedes reemplazarlo como para hornear tu rostro yo lo hago así y me funciona muy bien vamos a ver si es que funciona también con el polvo ay dios me manché ojalá que no se me haga una mazamorra tengo miedo mejor voy a agarrar lo que normalmente agarro porque normalmente ese producto es para aplicarlo la otra cosita la base y el corrector voy a poner normalmente lo que hago para sellar esto lo utilizo también para sellar y a la misma vez también para no manchar ojalá que no luego no parezca un fantasma con todo este polvo que me he puesto encima ojalá hemos aplicado ya lo que es este la base y el corrector con esto de acá también puedes aplicar lo que es tu tu contorno de crema también lo puedes hacer así que voy a aplicar solamente un poquitito porque yo no suelo aplicar mucho en crema bueno ahora vamos a agarrar el corrector perdón el contorno de crema voy a agarrar el que es medio nada más no voy a agarrar uno tan oscuro y vamos a aplicarlo aquí no voy a difuminar en este ladito nada más porque como yo he puesto el polvo para sellar mi corrector entonces es lo que me preocupa porque me adelanté a poner el polvo pero bueno no importa si dios no quiere no le va a pasar nada a mi carita aquí ahorita con tanta combinación ok vamos a aplicar aquí alrededor de la nariz para verla de la frente perdón que me estoy equivocando la emoción de la emoción de la esponja transparente a toquecitos nada más lo bueno que los productos en crema los maneja muy bien entonces hace que se difumine mucho más rápido ya no vas a estar batallando mucho por lo mismo que la forma esta es lisa y suave entonces hace más este más fácil y práctico vamos a poner acá para desaparecer un poco la papadita ok en la nariz no lo hago con esto así que solamente lo voy a hacer con con lo que siempre hago con polvito ok ya luego que hemos hecho esto ahora yo voy a poner un poco de este contorno de ELF y voy a sellar mejor dicho esto que he hecho vamos a sellarlo un poco para eso no quise aplicar tanto contorno para que luego después no batallar a la hora de difuminar para que luego después no se vea como medio sucio y a veces mi esposo me andaba molestando me decía este que te has hecho como los hombres por si son medio toscos me decía que te has hecho y me andaba limpiando la cara y le decía deja que es mi contorno no me toques mi contorno ah no es que yo pensé que te habías ensuciado me decía malo mi esposo bueno ahora que ya hemos hecho esto vamos a ponerle un poquito de rubor entonces para esto lo voy a hacer con la misma solamente que la parte la parte más dobladita es la que yo voy a utilizar para aplicar el rubor pero no se porque en la cámara se ve bastante rubor voy a hacer mi contorno de nariz con esta brochita oye medio frío este aire es bien fuerte ahora voy a ponerle un poquito de iluminador a mi nariz acá este es de la tienda del dólar así que me gusta mucho este pero bueno se me pasó ahí y 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 bueno chicas es como me quedó el rostro bueno muy aparte de lo que es el y el polvo el el rubor y y lo demás aquí está que me hace sombra la luz bueno así es como acabó chicas el rostro como les digo no es la gran cosa esta esponjita prefiero mil veces mi 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 brocha la verdad porque la brocha yo lo hago de esta manera circular y se me hace mucho más práctico en cambio esta como es lisa este se queda como que no sé no no me agrada mucho sé que a través a algunas personas les ha agradado mucho más pero en mi caso este bueno como yo me lo he hecho así no me no me gustó mucho el principio así que tuve que batallar bastante para que la piel que la base pudiera quedar bien y bueno pues lo único bueno de todo esto es que bueno el producto no se queda mucho acá y lo más más que se quedas en el rostro entonces por una parte no no desperdicias mucho producto pero bueno de todas maneras si ustedes quieren probar esta famosa esponjita de silicón bueno acá abajo en la cajita de información te voy a estar dejando el link donde yo la compré porque yo la compré en ebay y más o menos me habrá tardado me habrá tardado como dos semanas creo en venir la esponjita así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima gracias por verme no te olvides de regalar un dedito arriba si te gusta este vídeo y también de suscribirte al canal acá abajo en la cajita de descripción podrás encontrar también mi otro canal que es de blog ahí es más relajado así que también abajo puedes dejar tus comentarios tus peticiones lo que ustedes quieran así que chicas nos vemos hasta la próxima les mando un besito bye bye